Hola, mi nombre es Roselina, soy maquillista y voy a compartir con ti todo lo que sé. Como pueden darse cuenta en el título de este video, hoy vamos a hablar sobre la piel nuevamente, pero nos vamos a enfocar en el cuidado de la piel. En este video vamos a hablar sobre la piel mixta y grasa, te voy a recomendar productos para estos tipos de pieles, pero posteriormente voy a hacer un video específicamente para las chicas de piel seca. Quise separarlos de esta manera porque son pieles demasiado distintas, entonces no quiero que se me confundan, pero decidí hacer este video antes porque la mayoría somos de piel mixta o de piel grasa, aquí en Latinoamérica, en las latinas, predomina mucho la piel mixta y grasa, es por eso que quise hacer este video antes. En lo que tengo de mi carrera como maquillista, me he dado cuenta que muchísimas, muchísimas mujeres no tienen los cuidados necesarios en su piel, me he dado cuenta que muchísimas ni siquiera han usado una crema hidratante en toda su vida. Creo yo que si vas a invertir en maquillaje, primero debes enfocarte en tu piel y ya posteriormente comprar todas las paletas de sombras que quieras, todos los labiales que tú desees, pero primero es enfocarte en tu piel. Y menciono esto porque sé que pasa y sé que tenemos las prioridades muy mal enfocadas, creo yo que una paleta en dos años ya caducó, en dos años ya venció, en dos años ya hay que tirarla, o ya se te quebró, o ya se te ensució, o ya se desgastó y ya no sirve. Una paleta de sombras muy muy rápido pierde su valor, pero en cambio tu piel, tu piel es la que te va a acompañar toda la vida. Y si no la cuidas de una manera adecuada, si no le das los cuidados adecuados que tu piel necesita, ¿cómo queremos o imaginamos tener una piel súper bonita siempre si no cuidamos nuestra piel? Decidí yo hacer este video porque sé que hay infinidad de videos del cuidado de la piel, de rutinas para la piel y todo eso, pero lo que he notado es que en todos esos videos son rutinas de 15 mil productos, de 15 mil pasos que definitivamente para ti principiante es imposible, es imposible ir a una tienda y comprar 15 productos, 20 productos para tu rutina de piel. Entonces yo decidí hacer una rutina pequeñita que consta de 4 pasos para todas esas chicas principiantes que han decidido dar el paso para cuidar su piel. Primera cosa que debes de saber, si tú eres de piel mixta o de piel grasa, debes usar crema humectante. Porque sé, sé que muchas de ustedes, porque yo también lo pensé, van a decir es que yo produzco demasiada grasa, yo tengo demasiado cebito en la piel, no necesito más humectación, no necesito más sebo, no necesito más grasa. Y caemos en ese error, caemos en el error de no ponernos cremas, no querer ponernos cremas, porque decimos ya tenemos la piel súper grasosa, ¿para qué queremos más? Pero es porque todo este tiempo hemos utilizado o hemos probado con las cremas erróneas, con las cremas equivocadas para nuestro tipo de piel. A mí ya me pasó un tiempo, yo decía es que yo jamás voy a poder usar una crema hidratante, porque pues no, me siento cebosa, siento que todo se me escurre, y era porque no estaba utilizando la crema adecuada para mi tipo de rostro. Yo comencé a ponerme crema humectante en mi rostro a partir de los 17 años aproximadamente, una edad muy temprana para empezar a cuidar tu rostro, una edad creo yo que es muy buena, pero si ya eres más grande, si tienes más de esa edad, no pasa nada, el momento es ahora, que decidas cuidar tu piel y que des ese paso, que des ese paso que es grande, porque realmente es grande, porque en el momento en el que tú decides cuidar tu piel, te das cuenta de todo el tiempo que desperdiciaste no cuidándola. Yo cuando comencé a utilizar crema humectante, que fue lo primero que comencé a utilizar, fue el darme cuenta que mi piel la necesitaba, que mi piel necesitaba esa hidratación, porque mi piel se comenzó a ver más bonita, más luminosa, mi textura de la piel después de maquillarme quedaba preciosa, no quedaba escamosa, no quedaba parchosa, porque si te pasa que tu piel queda parchosa, escamosa, es porque a tu piel le falta hidratación, si tu piel se ve escamosa, cuarteada, agrietada, con la base de maquillaje, es porque le falta hidratación a tu piel, y no porque tengamos la piel mixta, la piel grasa, y todo el día andemos sudando por la vida, con un montón de grasa en la piel, quiere decir que no necesitas hidratación, la necesitas y mucho. Bueno y sin tanto bla bla bla, voy a mostrarte la rutina de piel para principiantes, consta de cuatro pasos indispensables. Primer paso en tu rutina del cuidado de la piel, limpieza, la limpieza es el paso fundamental, es el paso que siempre debe de ir primero, y es el paso que nunca debes de olvidar, limpiar tu rostro es fundamental, para que tu rostro esté preparado para recibir cualquier cosa que le vayas a poner, cualquier tratamiento, cualquier producto, y que todas esas vitaminas, que todos esos beneficios, los absorba de la manera correcta, y que esté tu rostro preparado para lo que vaya a recibir. ¿Qué pasa si no lavas tu rostro antes de poner tu crema humectante, tu vitamina, tu suero, lo que sea que vayas a poner? Tus poros están tapados, tus poros están obstruidos, ya sea con tierra, con suciedad, con maquillaje, con lo que sea, tus poros están tapados, entonces tu piel no va a recibir eso que le estás aplicando, tu crema humectante, tu suero, no va a penetrar, todos esos nutrientes no van a funcionar, y no van a trabajar de la manera correcta, es por eso que siempre, siempre debes de lavar tu rostro. ¿Cuántas veces yo te recomiendo lavar tu rostro? Tres veces, uno por la mañana, después de levantarte, antes de irte al trabajo, antes de irte a la escuela, o inclusive si te vas a quedar en tu casa, después de levantarte, a lavarte el rostro, siempre, ¿por qué? Quizás vas a decir, no, pues es que me fui a la cama, me fui a dormir con el rostro limpio, ¿para qué me lo lavo por la mañana? Simple y sencillamente, la baba seca, la lagaña, y todas esas toxinas que nuestro cuerpo sacó, que nuestro cuerpo supuró por la noche, porque por la noche nuestro cuerpo saca todas esas cosas malas, todas esas células muertas, las saca, las elimina, por la noche, entonces, tenemos que levantarnos y quitarnos todo eso, todo eso, ¿para qué? para ya después ponernos nuestra crema, nuestro suero, lo que nos vayamos a poner, y humecte, y penetre de la manera que tiene que penetrar. Segunda vez que tienes que lavar tu rostro, antes de maquillarte, siempre antes de maquillarte, lava tu rostro, ya sea que te hayas levantado a las 8 de la mañana, y te hayas lavado tu rostro a esa hora, y te vas a maquillar a las 10, lava tu rostro, ¿por qué? porque en ese lapso de dos horas, tú ya saliste al patio, tú ya hiciste cosas, quizás barres de tu casa, teniste tu cama, lo que sea, y en tu cara ya hay residuos de tierra, ya hay residuos de contaminación, residuos de suciedad, entonces siempre, 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 lávate tu rostro, antes de maquillarte. Tercera vez que debes de lavarte tu rostro, antes de irte a dormir, siempre, siempre, antes de irte a dormir, lava tu rostro, quita toda esa suciedad que acumulaste en el día, quita toda esa contaminación, toda esa tierra, ese maquillaje, jamás, es fundamental, y es regla de oro, jamás te vayas a dormir maquillada, irte a dormir maquillada, le quita a tu piel días de juventud. Yo sé que hay veces que quizás te fuiste de fiesta, llegaste tarde, llegaste muy cansada, o vienes súper cansada de trabajar, de la escuela, y definitivamente lo menos que quieres, es lavarte tu rostro, quieres irte a dormir directamente, mínimo, mínimo con una toallita desmaquillante, quita todo ese maquillaje, que claro, jamás, 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 va a ser mejor, que lavarte tu rostro, si puedes, lávalo, quítate esa flojera, cuida tu rostro. Realmente yo espero que siempre que estés a punto de irte a dormir maquillada, esté una pequeña Roseline diciéndote, cada que te vas a dormir maquillada, pierdes años de juventud, porque de verdad, cada que te vas maquillada, pierdes años de juventud, es malísimo, es un horror, y un error, irte a dormir maquillada. Como lo dije hace un momento, por la noche es cuando nuestro cuerpo y nuestra piel descansa, elimina toxinas, se regenera, entonces si quieres maquillaje en tu piel, si tienes los poros obstruidos, ¿cómo quieres que tu piel descanse? ¿Cómo quieres que tu piel se regenere? Eliminen purezas y toxinas. Si están los poros obstruidos, de verdad, de verdad, es un súper, súper error, irte a dormir maquillada. Paso número 2 en tu rutina del cuidado de la piel. Tónico. ¿Qué es un tónico? ¿Para qué sirve? Un tónico te ayuda a equilibrar y a controlar la grasa y el sebo que produce nuestro rostro. Un tónico tiene propiedades antibacterianas. Si en nuestra piel anda una bacteria o anda algo que no debería de estar ahí, muchas de las veces los tónicos te ayudan a matarla, te ayudan a eliminar cualquier cosa que se esté acumulando, que se esté formando en tu piel que no debería de estar ahí. Además, nivela el pH de tu piel y la refresca. Mi tónico favorito, sin lugar a dudas, es este. Es este tónico de Mario Badescu. Tiene diferentes aromas, diferentes fórmulas. Creo que tiene uno de lavanda y uno de té verde. Mi favorito es el de agua de rosas. Este es mi favorito y este es el que yo te recomiendo. Si no puedes encontrar este en particular, puedes comprar cualquier agua de rosas o cualquier tónico. Simplemente checa que no tenga alcohol. Inclusive, ahorita que estamos en cuarentena, si tú tienes demasiado tiempo de sobra, puedes elaborar tu propia agua de rosas. Puedes ponerla en un frasquito como este con un atomizador y listo. Tienes tu tónico ideal y perfecto para comenzar tu rutina del cuidado de la piel. Número 3. Humectar. Aquí es en donde muchas nos confundimos. Donde nuevamente, te lo vuelvo a repetir, no porque tengamos la piel grasa quiere decir que no debemos usar cremas humectantes. Simplemente tenemos que usar la crema humectante adecuada a nuestro tipo de piel. ¿Cuál es la crema humectante adecuada para la piel grasa, para la piel mixta? Son las que tienen consistencia acuosa, en gel, transparentosa. Esas son las cremas humectantes adecuadas para nuestro tipo de piel, ya que son demasiado ligeritas y hace que penetre muchísimo más rápido, que nuestra piel la absorba muchísimo más rápido. Y ese tipo de consistencia evita que nosotras sintamos esa sensación oleosa, sticky, pegajosa que dejan las cremas normales. Entonces recuerda, la crema ideal para la piel grasa y mixta va a ser la de consistencia acuosa, en gel. ¿Cuáles cremas yo te recomiendo? Como te dije anteriormente, yo comencé a utilizar crema humectante adecuada para mi tipo de piel a los 17 años. Y la primer crema humectante que comencé yo a utilizar fue esta. Esta crema de MAC es muy buena, la utilicé aproximadamente dos años continuamente y definitivamente fue una crema que me ayudó muchísimo, muchísimo para mi tipo de piel. Tiene una consistencia acuosa en gel, como pueden ver es súper, súper transparente y es muy, muy ligera. Entonces eso hace que nuestra piel rápido la absorba pero la humecte de la manera adecuada. También un poquito ya más costosas una crema de Bioderma que te voy a dejar por aquí la imagen y una de Clinique son muy, muy buenas también para nuestro tipo de piel. Son de igual manera de consistencia en gel, como acuoso y son muy, muy hidratantes y definitivamente son buenísimas. Pero por el momento yo la crema número uno la que te voy a recomendar y que tienes la oportunidad de adquirirla es esta. Es esta crema de Neutrogena. Es realmente muy, muy buena, es muy accesible y de igual manera tiene esa consistencia acuosa que les digo. es realmente una crema demasiado buena. Esta es la crema humectante que yo estoy utilizando actualmente. Es la crema humectante que definitivamente me gusta muchísimo. Es muy fácil de conseguir. Definitivamente yo creo que si vas a iniciar en esto del cuidado de la piel esta es una de las cremas que te debes de comprar. Paso número cuatro proteger. ¿Qué es eso de proteger? Proteger es cuidarte del sol, utilizar protector solar. Si eres una chica que está frecuentemente expuesta al sol debes de utilizar protector solar. El sol le hace muchísimo, muchísimo daño a nuestra piel. A veces no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestra piel. Actualmente hay muchísimo cáncer de piel, hay muchísimas enfermedades de la piel a causa del sol. Sin mencionar que el sol aumenta que nuestra piel sea vejente muchísimo más rápido. Siempre trata de utilizar protector solar porque el sol es muy muy dañino para nuestra piel. y quiero aclarar este paso número 4 solo lo vas a hacer si vas a estar expuesta al sol. Obviamente ya por la noche en tu rutina de noche definitivamente pues no te vas a poner protector solar solamente si vas a estar expuesta al sol es este paso número 4. Estos pasos que te acabo de compartir siempre van a ser por la mañana antes de maquillarte y antes de irte a dormir. y solo por agregar solo por el pilón siempre siempre toma agua nuestra piel necesita agua nuestra piel necesita hidratación y quizás vas a decir ay todo mundo dice que tomes agua y que no sé qué y no sé qué tanto si funciona realmente es muy importante el agua en nuestra piel a veces tenemos toda nuestra rutina de piel pero no tomamos la suficiente agua entonces pues se nota en nuestra piel se nota en nuestro rostro esa falta de hidratación y estos son los cuatro pasos básicos para el cuidado de la piel para comenzar a cuidar nuestra piel ya posteriormente ya que tú conozcas un poco más tu piel que comiences a notar qué necesidades tiene tu piel podrás agregar más pasos yo por ejemplo en mi caso personal mi rutina de piel ya consta de ocho pasos esos cuatro pasos básicos que te acabo de mencionar y aparte otros cuatro más que ya son de acuerdo a las necesidades que tiene mi piel en lo personal si te gustaría que te comparta qué productos yo utilizo en mi rutina de la piel con gusto yo te la comparto déjamelo en los comentarios yo lo que quiero que se den cuenta es que no necesitamos esa rutina de 20 pasos para comenzar a cuidar nuestra piel simplemente con cuatro pasos basta y sobra para dar el primer paso realmente espero que estos pequeñitos consejos te ayuden y te motiven a comenzar a cuidar tu piel de verdad vas a comenzar a notar cambios espectaculares vas a darte cuenta que tu base de maquillaje tu maquillaje queda muchísimo más bonito tu piel se ve más radiante tu base de maquillaje te durará más tu maquillaje te durará más porque tu piel está hidratada de la manera correcta entonces realmente te invito a que empieces a cuidar tu piel porque vas a notar cambios magníficos estos fueron simplemente los cuatro pasos básicos que puedes comenzar a utilizar a implementar en tu cuidado de la piel posteriormente ya que tú conozcas más tu piel puedes agregarle más pasos y nuevamente si te interesa que te comparta mi rutina de piel todos los productos que yo utilizo en mi piel diariamente déjamelo en los comentarios y yo con gusto te la comparto espero que este video te haya servido muchísimo si tienes alguna duda alguna pregunta déjamelo en los comentarios y yo con gusto te la resuelvo si te gustó este video no olvides darme like y si eres nueva no olvides suscribirte nos vemos en el próximo video bye chau 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 chau